Muy bien, ok, ya pude salir de aquí y miren estos Fleetway Sonics obsesionados conmigo Tengo que tener mucho cuidado porque podría multiplicarlos a todos hasta hacerlos 100, hasta hacerlos 100 Hey, hey, ¿cómo están? Aquí en el YouTube, Mr. Maren aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un video de Friday, de Five Nights at Breeze Security Breach Y bueno, en mi canal de Horror Matter ya había subido un video de Fleetway Supersonic, amigos Pero este va a ser un poco diferente, vamos a ver las cinemáticas de Fleetway Supersonic Pero vamos a explorar un poco hackeando la cámara para ver más a detalle el personaje, amigos Que yo mismo he creado, yo mismo he hecho estos mods Pero por lo regular voy a subir más contenido de Five Nights at Freddy's en mi canal llamado Horror Matter Que se los voy a dejar en la descripción, en los comentarios y también en el iconito de ahí del video Pero bueno, amigos, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like en mi canal anterior Y en este, bueno, en el canal de Horror Matter y en el Mr. Matter Y bueno, vamos a comenzar, amigos, con este video Le vamos a dar en video, no es broma, en jugar Cargar partida y le voy a dar aquí en, no, en el, en el, en el, ah sí, en el, en el guardado 7 Porque ahí es donde tengo a Sunrise Muy bien, amigos, esto ha cargado bastante rápido Ahora es el momento de mostrarles el Fleetway a los que no están suscritos en mi canal de Horror Matter Ajá Sí, 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 no voy a ir por eso Bueno, sí tengo que hacerlo porque es parte de, tengo que, tengo que mostrar Tengo que ir al, al, al escritorio Para mostrar todas las cinemáticas Y bueno, aquí, amigos, voy a tener que utilizar un hack Un hack, porque he hackeado mucho este juego, eh No solo lo he modificado, sino que también he hackeado Ok, vamos a tener que, vamos a ver si la pausa funciona primero que nada Perfecto, sí, sí funciona, muy bien La pausa del juego Ahí está He pausado el juego Ahora si me voy a, si le doy a Inns La tecla de Inns He abandonado mi cuerpo, amigos He abandonado mi cuerpo Y estoy levitando Estoy levitando para encontrar a Fleetway Ajá, aquí está el cuarto secreto de Fleetway Amigos, pero van a decir Mr. Matter, pero aquí no hay nada Bueno, amigos Fleetway saldrá de aquí En 3, 2, 1 ¡Boom! Ahí está, amigos Fleetway, Fleetway Se fue para abajo Se fue para abajo Ok, ok Pero, amigos, queremos explorar también el cuarto de Fleetway, amigos Queremos ver exactamente qué hay aquí Pero, bueno, es que no podemos ver Porque se tiene que cargar el mapa ese Ok, vamos a darle Inns Vamos a tener que acercarnos Y aquí nos va a saltar el ¡Woohoo! Ajá, el Fleetway Que de hecho le podemos ¿Dónde están todos tus amigos? Le podemos poner pausa, de hecho Porque eso es exactamente lo que vamos a hacer en este vídeo Vamos a ver con más detenimiento El modelo 3D Y miren Me puedo alejar ¡Oh! El Fleetway Super Sonic Amigos En FNAF Security Breach Se ve bien épico ¡Ja, ja, ja! Bien épico Y podemos quitar los subtítulos A ver Ajá Podemos quitar los subtítulos con esto Ahí estamos Bien hecho Ahí está Ok Muy bien Ahí estamos Amigos Ahí estamos Ya le hemos quitado los subtítulos Para poder ver Con más detenimiento Amigos Este modelo Aunque no está perfecto Pero está bastante decente El Fleetway Amigos Que nos quiere atrapar Tiene unos errores de textura Que luego voy a corregir Pero está bastante decente Miren nada más Bastante decente El Fleetway Super Sonic Que hice Ahora si le damos aquí en continuar Eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Me está llevando Ahí está ¡Wow! Ahí está amigos Enciende Las luces Deja las luces Encendidas Dice ¡Ja, ja, ja! Solo hay una regla Tienes que dejar las luces Encendidas Pero bueno amigos Aquí estamos Para ver el modelo Ahora que ya cargo esto Podemos ver exactamente Que es lo que hay En el cuarto De Fleetway Super Sonic Amigos Que también es Sunrise Obviamente Así que vamos a estar viendo El cuarto de ambos Miren Es que Este Sonic es gigante O sea Miren Yo soy chiquitito Bueno Solo se ve mi brazo Pero Si Wow Que bonito Que bonito Se ve esto Bueno vamos Ok Vamos Nos va a demorar un poquito Llegar hasta allá Oh Bueno Tenemos otra opción Ok Miren Acá No me va a dejar en paz El muchachote No me va a dejar en paz Ok Hasta que lo tire esto Oh no 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 Que desastre Que desastre Y ahí empieza a recoger sus cositas Ok Aquí es donde podríamos escapar Y va a venir el Fleetway Sonic Atraparnos Pero bueno El punto de este video Es llegar al cuarto secreto Amigos De Fleetway Sonic Que está allá arriba Justamente Allá arriba Ah Pero no me va a dejar A menos que rompa esto Oh no Mr. Matter ¿Cómo vas a hacer? Pues yo soy un hacker Padabim Padabum Oh Oh no Se va a multiplicar El Fleetway Sonic Amigos Oh no Se multiplicó El Fleetway Sonic Amigos Ahora son dos Ahora son dos Fleetway Sonics Y yo estoy volando aquí Fleetway Sonics Oh no Vamos a ver aquí Al cuartito Amigos Porque por alguna razón Ahí está Ok Ok Se va a cargar otro Fleetway Sonic Van a ser tres ahora Padabim Padabum Son tres Pero Oh y me asustó Ese Roxy Amigos Este es el cuarto De Fleetway Sonic Amigos Tiene muchos peluches Tiene aquí Bueno voy a quitarme Bueno voy a quitarme El modo vuelo Aquí está Oh Amigos Estamos dentro de la casita De juguete De Fleetway Sonic Y tenemos un robot Sin cabeza Un robotato Sin cabeza No olviden suscribirse A mi canal de Horror Matter Amigos Esperen Esta zona es Explorable Ojo ¿A dónde lleva Esto? ¿Qué es este lugar? Es el teatro Vaya 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 Hay una puerta secreta Hacia el teatro Bueno Eso lo acabo de descubrir Y aquí Hay otra cosa Se supone que podemos acceder Aquí A ver A ver ¿Me desfloto? Oh Vaya 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 Y aquí hay una de las máquinas De Fleetway Sonic Amigos Y tenemos un regalito Tenemos un regalito Luna de oro Golden Moon Vaya ¿Eso existe? ¿Eso existe amigos? Ojo Me tengo que salir volando Y amigos He vuelto Pero ya se han multiplicado Ahora son cuatro Fleetway Sonic Ah No puedo salir de aquí Necesito el vuelo Muy bien Ok Ya pude salir de aquí Y miren estos Fleetway Sonic Obsesionados conmigo Tengo que tener mucho cuidado Porque podría multiplicarlos A todos Hasta hacerlos 100 Hasta hacerlos 100 Bueno Vamos al área Off limits Y vamos a quitarnos El modo de volar Está fuera de los limites Vamos a activar La última cinemática Para poder explorarla bien Ajá Me llevo Esta tarjetita Y Vamos a ver Que pasa con todos Los Fleetways Se fueron Esperen 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 Vamos a ver A donde va Vamos a ver A donde va A donde va El Fleetway Sonic Se ha tirado Ahí Voy a poner Sonic.exe Amigos En este personaje Entonces Que están esperando Pero eso Posiblemente solo lo muestre En Horror Matter Así que vayan a visitar El canal Amigos Que ya les dije Donde está Y Hasta aquí Voy a dejar el video De hoy Espero que les haya gustado De ser así Ya saben Like Comentarios Amigos Que más quieren ver En el canal De Horror Matter Si no se han suscrito Háganlo Se los he dicho Mil millones de veces Y díganme Que quieren ver En ese canal Amigos Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau